En la cárcel las tinieblas y en la luz la soledad El deseo de ser alguien, de vivir en sociedad Ahora cargo con mis miedos, mis angustias en mi penar Tanto sol me ciega el alma, me da miedo caminar He pagado ya mis culpas, he pagado sin restar He sufrido la amargura de vivir sin libertad En las prisiones se sueñan imposibles paraísos La realidad nos golpea, sin perdón ni compromiso Paraíso, paraíso, paraíso donde estás Te soñaba desde adentro y no te puedo encontrar He pagado ya mis culpas, he pagado sin restar He sufrido la amargura de vivir sin libertad Hoy quisiera yo ser alguien, encontrar algún lugar Recuperar el sentido de luchar, sufrir, amar Y vivir como se vive, igual que cualquier mortal Paraíso, 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 paraíso Paraíso, paraíso Recuperar el sentido de luchar